Grupos universitarios dijeron estar preocupados por la situación que se está viviendo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo Recinto San Francisco con relación a los estudiantes de medicina y además rechazaron el examen único de competencia para ejercer la medicina en el país. Hay una división en nuestra carrera que me preocupa. Un problema que es Plan 13 y Plan 14. Entonces, este problema nos afecta tanto que hoy aquí en una rueda de prensa que se convocó, se sentía como esa falta de los estudiantes. Anoche hubo un incendiario de vela en los hospitales y por los problemas que tenemos de la división dentro de nuestra carrera de medicina, solamente habían 10 estudiantes de medicina. Y el escenario de vela que se dio en el hospital se dio solamente con los enfermeros y con los internos, personas que no tanto debe de importarle el caso porque más no debe de preocupar a nosotros estudiantes de medicina. Le continuamos y fijamos nuestra posición en contra del examen único de competencia médica, este proyecto de ley que fue aprobado por la Cámara de Diputados. También le exigimos a las autoridades que equipen e inauguren el comedor universitario, que le dé solución a toda la problemática que está presentando la carrera de medicina. Y también hacemos un llamado a todos los estudiantes a fijar su posición en contra del examen único.